al instar él es tu nombre real me gusta me gusta suena sabrosísimo pero te iba a preguntar que si él va a ver lo que casi todos los artistas quieren es tocar la fama y el éxito porque te invisibilizaba con el nombre de alejandro núñez y es que al revés posiblemente está a ver la idea era buscar mayor proyección internacional de hecho por poco me muero de la tristeza cuando las redes sociales alejandro núñez pero al encerrer funcionó se hizo su campaña de publicidad realmente en la isla y por qué ese nombre aceptaron bueno allen el alen mío es con una sola l es el alejandro el ale del alejandro con la n del núñez tremenda explicación técnica si no esto fueron horas y horas el allen parte de ahí de lo que es el alejandro y el núñez y el zarel es mi segundo apellido al revés por eso es que terminan doble él es porque soy apellido y eras ya aquí en la entrada por supuesto no muy comercial llegó rapidísimo y era lo que se estaba buscando ya estaba pensando en el siguiente paso a este y bueno el alejandro núñez que es como soy aquí no era lo que quería definitivamente el hecho de alejandro lunes para todas partes bueno no era lo que buscaba y el zarel entró de maravilla no porque además que alejando el lunes parece que es alejando solo el lunes y los otros días los días